Yo siempre me he sentido muy orgulloso de mi papá, pero algo en particular que siempre he admirado es su absoluta entrega, esa entrega total a su trabajo, a su llamamiento y a su música. Ya fuera ante un auditorio con miles de personas o quizá en alguna calle frente a un público algo escandaloso o tal vez en alguna iglesia pequeña o en alguna misión con unas cuantas personas, su dedicación y su desempeño siempre han sido ejemplares. Siempre he admirado en mi padre una cualidad que yo no poseo y esa es la de ser una persona perseverante. Desde los inicios de la tierra prometida, mi papá siempre luchó con ir contra la corriente, contra las cosas que estaban ya establecidas y los métodos de ministerio y de evangelización que ya existían en el ámbito cristiano. Y nunca fue fácil, siempre ha habido obstáculos, siempre ha habido cosas contra las cuales pelear, pero esa perseverancia que él siempre ha mostrado lo ha llevado a hasta donde ahora se encuentra. Tan solo soy un extranjero en el mundo. Un mundo de dolor, pero ya llegaré y no habrá llanto, viviré con mi señor. Quiero cantar en el concierto con la banda celestial. Quiero llevar ya la corona, el señor y no habrá llanto, viviré con mi señor. En la conscience. En la consciencia,只有 un extranjero en el mundo del dolor. Pero ya llegaré, y estoy seguro, viviré con mi Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Lavanda, La Tierra Prometida. De Lavanda. Sí, Lavanda, La Tierra Prometida. Déjenos sus saludos y sus comentarios. Dice que te conoció hace 21 años en una cena evangelística para jóvenes. Compré un cassette de Cristi Moreno. Fueron las primeras alabanzas que escuché, dice. ¡Wow! Oye, ¿qué voz de Ron tiene tu hija, brother? Sí, sí, tiene una voz ahí más o menos. ¡No, hombre! ¡Tremenda! Más o menos. Si tú quieres escuchar música de ella, ahí te voy a pasar el título, está en YouTube. Ajá. Ella tiene dos grabaciones ahí. Ah, muy bien. Ok. Yo las busco y sí, ¿no? Canta muy bonito. Ni se diga tu hijo. Fabuloso. Los dos muy talentosos. Y ahorita que veamos unas fotos, ahí vamos a ver. No quiero echar a perder la sorpresa. Este, que ellos también han hecho música desde chicos, ¿verdad? Me conste que, amiga, aquí yo no voy a meter mis manos, ¿eh? Así es que. Yo tampoco, solo para hacer videos. Pero que no te... Cuando nos vamos un ratito, no toquemos. Ok. Bueno, le damos la bienvenida a Sergio. Ahorita aparece como Sergio Orlando, pero más conocido como Sergio Moreno, de la Tierra Prometida. Y, hermano, te damos la bienvenida. Una calurosa bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación aquí en Fellowship El Camino. Y compartan, por favor, el link. Compartan esta transmisión con sus compañeros, con sus grupos. Y para que más gente nos vea y disfruten de este agasajo que se van a dar. Bueno, agasajo en el Señor, ¿verdad? Pues, claro, es un hermoso tiempo poder compartir con la gente, con los amigos, con los hermanos. ¿Verdad? Pues, algunas de las experiencias que Dios nos ha dado a través de los años. Así es que es un gusto. Muchas gracias, Armando, y Fellowship El Camino por esta invitación. De verdad es que es de mucha alegría poder estar a través de ustedes, con el público que también ustedes ya tienen. Sí, hermano. Gracias. Te damos las gracias. ¿Podrías darnos una pequeña introducción de, por ejemplo, de dónde eres, dónde naciste, tu familia, hermanos o hermanas, papá, mamá? Ya sé que estoy abarcando mucho, pero si lo podríamos concentrar. Y yo siempre digo, y disculpa, pero así soy yo. Eres casado, te regaña tu señora. Ya vimos que tienes hijos, obviamente. ¿Y qué más? Platícanos, por favor. Danos un resumen de desde que apareciste en este mundo hasta ahorita. Si es posible. Sí, cómo no, cómo no, pues, este, damos gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Yo tuve el privilegio de nacer en un lugar cristiano. Ya cuando yo nací ya mi padre era cristiano, porque él, como muchas personas de México, pues, nacen en la religión popular. ¿Verdad? Y este, pero él tuvo la bendición de conocer un amigo, compañero de trabajo, compañero de equipo de fútbol, porque mi papá jugaba a fútbol. Y en un determinado momento, pues, le compartieron del evangelio. Y él se resistió un poquito, porque él era muy religioso. En aquellos años que él nació, pues, la gente que iba a la misa y todas esas cosas, pues, tenían su celo religioso. Mi abuela era una mujer muy religiosa, con su casa, pues, totalmente llena de imágenes y veladoras y todas esas cosas de pueblo, porque, pues, ellos eran de pueblo, en el estado de Oaxaca. Pero bueno, Dios, que es el dueño de la vida, Dios, que es el dueño de todas las cosas, pues, él tiene planes para la humanidad, para cada uno. Y llegó un momento en el que mi padre, pues, tuvo la oportunidad de conocer de Dios. Y el Señor, pues, ya lo tenía señalado, ¿verdad? Dice la Biblia que él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y a veces es algo que nosotros no entendemos. Hasta que experimentamos y empezamos a conocer de su palabra, nos damos cuenta que, efectivamente, él es Dios. Y él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, cuando tú te enfrentas con Dios, te confrontas con Dios de una manera sincera, real, pues, no puedes ya decirle que no. Así es que mi padre tuvo esa experiencia, conoció de Dios y, bueno, cambió su vida totalmente. Totalmente, totalmente cambió su vida. La de su familia, que no era muy grande, pero la familia cambió totalmente. Y de ahí, como dice la palabra de Dios, la salvación llegó ya a la descendencia. Conoció a una mujer que también ya conocía de Dios. Se conocieron ya a mi padre estudiando en un seminario. Y de ahí inició su carrera ministerial. Soy hijo de pastor. Somos cinco hermanos varones y una mujer. Tuve, pues, no sé, en el caminar del pastorado en aquellos años y todavía quedan algunos cuantos, ¿verdad? Donde las iglesias históricas, pues, tienen su forma de desarrollar los ministerios. Y a mi padre, pues, en aquellos años lo enviaban a abrir campo en distintas ciudades de México. Y a mí me tocó nacer en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el mero, en la mera frontera. Entonces, ahí me tocó nacer a mí junto con otros dos hermanos. Y así empezó el caminar en la República Mexicana hasta que, pues, Dios me llevó a la Ciudad de México, que fue donde ya yo me establecí, porque mi padre estuvo ahí un tiempo corto. Y, este, y yo ya, Dios ahí me dejó solo prácticamente porque solamente después de estar dos, tres años, mis hermanos que estaban conmigo al principio en la banda, pues, ya también salieron de la Ciudad de México. Y yo continué con la ayuda de Dios y estuve muchos años en la Ciudad de México. Así es. Muy bien. Este, te faltó una área. ¿Eres casado y te regaña tu señora? Fíjate, fíjate que no, tengo esa dicha que no. Oye, yo cuando te conocí, ¿eras casado? Bueno, ya, sí, ya pasó ese tiempo. Ok. Estoy, este, ya de hace años estoy sirviendo a Dios de una manera, con mi equipo, ¿verdad? Ok. Y tengo mis hijos que son tres y, pues, ya todos ellos casados, ya ellos, este, con sus carreras. Sí. Ya desarrollándose y, pues, creciendo. Ya tengo tres ni cuatro nietos. Wow. Y, este, y aquí estamos, hermano, con la, con la ayuda de Dios. Dios, Dios ha sido maravilloso, es maravilloso. Sí. Algunos no lo reconozcan. Dios es bueno. Algunos dicen, ha sido, algunos dicen, ha sido bueno, pero no, él es bueno de por sí. Esa es su. Él es bueno. Su característica, ¿verdad? De que él es bueno siempre, ¿verdad? Amén. Entonces, este, a pesar, repito, que muchas veces nosotros no entendemos sus misterios, pero dice la palabra de Dios que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Y nos insta la palabra a confiar en él y él sabe lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Entonces, cuando nos dejamos en sus manos, pues, él, él está allí para ayudarnos siempre. Amén. Amén. Este, seguimos adelante. Después de, pues, ya iniciamos, fíjate, en 1970 nació el grupo La Tierra Prometida. Este, pues, con aquella visión éramos chavos todavía. Aunque no lo crean, también fuimos chavos y medio loquillos, ¿verdad? Loquillos. Queríamos comernos al mundo como muchos jóvenes. Es la historia del joven, pero el joven siempre. Sí. En su momento tiene, está lleno de energía y tiene muchas ambiciones, muchos deseos. Pero en aquellos años estábamos recién nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Y, pues, Dios nos dio la visión de usar la música para alcanzar a la gente de afuera, a los jóvenes, sobre todo. Porque tú sabes, la música siempre ha estado allí, siempre la iglesia ha usado la música. La música es algo que Dios creó, algo maravilloso. Amén. Y, pues, dime, ¿a quién no le gusta la música? Y hay muchos estilos de música, ciertamente. Y cada quien tiene su gusto. En el caso nuestro, pues, yo personalmente nací y me crecí en ese tiempo donde la música de rock and roll empezó a sonar fuertemente en el ámbito popular, en el ámbito secular. Y, bueno, pues, este, fue una música que a mí me impactó desde un principio, a pesar de que la iglesia no la tenía. Y ya Dios, vuelvo a decir, Dios tenía sus planes. Yo no lo sabía, pero de todas maneras, se me fue llevando por ahí, me fue permitiendo que yo conociera ese estilo musical. Y después ya conocí muchas otras cosas que me afianzaron para escuchar esa música, para llegar a la gente, a los jóvenes que muchas veces no se acercaban a los templos. Así es que por ahí va la cosa. Amén, hermano. Gracias. Audiencia, por favor, compartan esta transmisión para que sus seres queridos y amigos que llegaron a oír y siguen oyendo La Tierra Prometida puedan ver esta entrevista y disfrutar de esta entrevista. Este, no estoy comentando ahorita mucho en los comentarios, solo lo estoy poniendo en la pantalla, pero estamos conscientes de que gracias por su participación. Se los agradecemos mucho. Y, Sergio, yo te conocí en el 75, fuiste a mi población. Y olvídate, yo también acababa de nacer de nuevo voluntariamente, aunque crecí en la iglesia. A veces no nació uno de nuevo porque nació uno en la iglesia. Eso no es cierto, ¿no? Tiene uno que hacer su decisión personal. Y te conocí y nos volaste la cabeza, como dicen los chavos hoy en día. Y fue una experiencia tremenda. Me llevé esa experiencia al estado de Tabasco. Fui a administrarle a los pescadores allá. Me llevé dos LPs que se llamaban los discos grandes de vinilo. Dos LPs, el de El Amor Es y el de, creo que se llama El Volverá, una funda roja, creo. Así es. Y no, hombre, eso era mi diario. Los ponía, me inspiraban, los cantaba. Hoy los estuve oyendo en la mañana y qué memorias. Y le digo a mi esposa, eso era en la iglesia donde yo iba, el rock del diablo. Y le dio risa a mi esposa, pues es americana. Y dice, ¿en serio? Le digo, sí. Le digo, ¿cómo la ves? No, dice, pues está bien. Así es, mi estimado. Pues sí, en aquellos años, pues tú sabes todo lo que salía nuevo en las cosas de Dios. Pues mucha gente, sobre todo la iglesia, no lo entendía. Yo agarré por ahí una frase que decía que todo lo que la iglesia no entiende, lo crucifica. ¿Verdad? Entonces, pues obviamente era música y yo lo sabía, yo estaba consciente. Por eso en un principio nuestra intención no era entrar a los templos. Nuestra intención era llevar la música hacia afuera, donde estaba ese público que pues tenía que escuchar la música. ¿Verdad? Allá afuera nunca se espanta la gente con nada. Y yo siempre he dicho que es curioso que la iglesia, que muchas veces se dice ya madura, ya firme, pues se espantan con cualquier cosa. Se asustan. ¿Verdad? Por eso muchas veces la gente del templo no sale a hacer una labor de evangelismo. Y no me refiero a salir cantando o salir simplemente a dar un testimonio, a invitar a la gente. No lo hace comúnmente. Es muy rara las personas que se van en el poder del Espíritu Santo y dicen voy a compartir mi testimonio, voy a ir a decirle a la gente. Porque la iglesia se acostumbró por mucho tiempo a que todo está dentro de las cuatro paredes. Entonces, afuera de allí ya no hay que hacer nada. Piensan que solamente basta con congregarse y ya se acabó. Pero bueno, Jesús ya lo dijo bien claramente, ¿verdad? Y de predicar el evangelio. Así es que pues teníamos el buen pretexto de usar la música. Yo tenía, me di cuenta que poniéndola unos instrumentos en un parque, en una plaza pública, sin tener que invitar solita a la gente, se acerca. La gente se acerca por curiosidad, quieren ir a ver qué va a pasar, si va a haber una fiesta, ver un baile, qué va a haber. Y allí es donde uno aprovecha esa oportunidad. Yo le decía a los pastores que me criticaban, yo le decía, miren, hermanos, tengo la bendición. Que en una sola parada en una plaza puedo juntar tres, cuatrocientas personas nuevas que usted no le predica en todo un año en su iglesia. Y a algunos no les gustaba que yo les dijera eso, ¿verdad? Porque pues generalmente tú en tu iglesia le predicas a la misma gente todos los días, todos los domingos. Si acaso llegará ahí un invitado, pero por default. Pero cuando uno va a la calle o va a la plaza pública o a un lugar, ahí vas a encontrarte mucha gente que necesita escuchar de Dios. Y la música ha sido un vehículo muy poderoso para llegar a la gente. Así es que pues para mí ha sido una bendición, una súper satisfacción usar estas herramientas de la música. Y de veras que hay muchos, muchos, muchos testimonios, no solo para nosotros, sino para muchos otros ministerios que pues siguieron con esta corriente de la música, ¿verdad? Y que ahora, gracias a Dios, ya hay muchísimos en todos lados. Hay mucha gente que va al pan. Y yo no digo que nosotros lo hicimos primero, que lo descubrimos, porque Dios a través de los tiempos siempre se ha encargado de levantar a sus siervos, sus predicadores, sus evangelistas que van por todo el mundo llevando esa gloriosa palabra. Así es, amén. Hermano, pero como puse en el flyer para promover este evento, esta entrevista, realmente ustedes de la Tierra Prometida fueron unos de los pioneros que abrieron camino a, como lo puse a muchos. Hoy, claro, siempre ha habido géneros de música variados. Sí. En México especialmente podríamos ver ranchero, norteño, mariachi, etcétera, romántica, qué sé yo tanto. Hay cuarteto, dueto, bla, 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 qué sé yo. Pero dentro de la iglesia, lo que ustedes trajeron era inaceptable. Y hoy en día hay unas corrientes en la juventud de géneros de música que en muchas iglesias es inaceptable, aunque algunas les están abriendo el camino. Y como dijiste tú, estos muchachos que hoy en día, por ejemplo, hacen hip hop, rapean, reggae, reggaetón, quién sabe qué tantos, todos los géneros. Y están yendo a las calles como ustedes hacían. Ustedes también van a las iglesias ellos y la gente, están yendo a la gente que las iglesias no quieren ir a predicar. Y el Señor, como tú dijiste, siempre echa mano del que quiere ir y no necesariamente del que está preparado y no quiere ir. Así es. Sí, sí, sí. Pues este Señor está esperando gente que le diga, eme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros siempre van a ser pocos. Y gracias a Dios por aquellos que no importa el estilo, el género que han escogido, si están dispuestos a servir a Dios, Dios va a abrir las puertas y en su género, en su estilo, siempre van a ser usados. Y hoy en día, pues gracias a Dios, con la iglesia o sin la iglesia, Dios está usando gente. Y para nosotros es una bendición, nos regocijamos con todos aquellos, porque el dueño de la obra es el Señor, es el Señor. ¿Verdad? Entonces, este, si tú te pones en sus manos, pues él, él va a hacer todo lo demás. Ok. Hermano, este, voy a pasar unos comerciales y no son míos, son comerciales tuyos, del trabajo que tú y tu hermano hacen aquí en Estados Unidos. Y antes de pasarlos, duran nomás un minuto o doce segundos, no toquemos nada para que no nos desaparezcamos. Adelante. Felicitaciones en su cincuenta y tres aniversario. ¿No? Ya casi. Tengo el logo de cincuenta, pero no, no tengo el de cincuenta y tres. No, pues es que. Felicidades. Ya después de cincuenta, pues ya, que hay como vayan. Ya lo dice la palabra, ¿verdad? Cincuenta, ya no se cuenta. Cincuenta, exactamente. Ok, lo voy a pasar tus comerciales para que la audiencia vea y si quieren sintonizarse a los programas de ustedes, ahí está la información. Adelante, vamos a tocar estos comerciales. Gracias. Adelante, vamos a tocar estos comerciales. Y también, vamos a tocar estos comerciales. Después del domingo, el streaming de los Pastores Líderes. Después del domingo, comentarios, entrevistas y una charla amena con temática relevante para todos aquellos pastores y líderes que sirven en la Plataforma de la Fe. Después del domingo, todos los lunes a las 12 del mediodía, Tiempo Centro, conducen Roberto y Sergio Moreno con Alma Vargas. Después del domingo, síganos en Facebook, M&M Streaming VIP y Robert.Moreno.9028. Hermano, aquí abajo puse en el ticker, como se llama esto, el programa de M&M Streaming, DDD, después del domingo. Si alguien está interesado, pueden buscarlo en Facebook, ¿verdad? Así es, los invitamos a todos, los que quieran estar participando también, porque siempre hay palabra para la gente, los pastores, como decía este anuncio, los que están involucrados en un ministerio, cualquiera que sea que esté sirviendo a la iglesia, al pueblo, pues ahí estamos con la ayuda de Dios. No lo sabemos todo, pero algo podemos compartir de lo que Dios nos ha dado. Muy bien. Por supuesto que sí, para eso estamos, ¿verdad? Y sobre todo en este país, si hay alguien que quiere invitarme, ¿verdad? Aquí en este país yo participo más bien solo, pero la banda la tenemos todavía y estamos trabajando fuertemente en México. Órale. Y como dirían, este, en México, no, bueno, no, en México somos bien tremendos. Este, yo voy y te ayudo como palero si quieres ayudarte a cantar. Órale. Está bien, está bien, claro. Organizar eventos, ¿verdad? Ok. Es una labor que hace falta, ¿verdad? Tú sabes todo lo que involucra hacer un evento público, hacer un evento para la comunidad también, porque, pues, a veces pensamos que todos los que están en el templo ya son salvos, pero también dentro de las cuatro paredes hay gente que acude, pero que no ha tenido una experiencia con Cristo Jesús. Amén. Así es que servimos de los ambos, en ambos lados, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a pasar, audiencia, una de las, de una de las canciones famosas de La Tierra Prometida. Es un poquito larga, por favor, no se desconecten, compartan esta transmisión, este, denle like, suscríbanse al canal de YouTube y después le sacamos el audio a estas transmisiones y las subimos en podcast a Spotify. Spotify nos está permitiendo poner los videos hoy en día, no nada más el audio, sino los videos. Me han dado esa facilidad que yo estoy sorprendido. Mi pequeñito, yo pequeñito, y me dan ese chance, suave, gloria a Dios. Ahí me los diriges para acá, ¿verdad? Sí, hermano. Que digas. Y entonces, si quieren oírlo después, cuando estén trabajando o haciendo sus labores en la casa, el audio, los pueden ir a oír en Spotify, Apple y todas las plataformas de podcast que existen. Vamos a tocar una melodía aquí de mi brother. A ver, no, disculpen que no veo el título, pero ya la van a reconocer bien rápido. Ahorita regresamos, hermano. Ok. 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 Ahorita regresamos, hermano. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no, pues no queremos nada más disfrutarlo nosotros mismos, sino que tratamos de compartirlo con todos aquellos que se nos ponen enfrente para poderles decir que Jesús les ama. Y vaya que en estos tiempos hace mucha falta que la gente escuche un mensaje, un mensaje que trae esperanza, un mensaje que trae pues una solución a los problemas. En el mundo, dice el Señor, hallaréis aflicción, pero confíen en mí, dice yo he vencido al mundo. Nosotros no somos los que lo hacemos, nosotros simplemente somos pues embajadores o somos los que llevamos ese mensaje, somos los heraldos. Pero Jesús es el que hace la obra a través de su Espíritu Santo ahora, ¿verdad? Y nosotros pues somos testigos de que Él lo hace. Lo hemos visto a través de los años, muchísimas vidas de jóvenes, de adultos, de personas de todas las edades, aún de niños, ¿verdad? Que han recibido una bendición de Dios, solamente porque lo han creído, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero aquel que cree, todo le es posible. Y eso tratamos de cantarlo también, decirlo, pero también mostrarlo, decirle a la gente, miren, yo antes era esto, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y a través de los años hemos visto a muchos jóvenes, aún del grupo mismo, de la misma banda, han venido al grupo gente que en un concierto, en un evento público, ellos entregaron su vida a Jesús y sus vidas cambiaron posteriormente. Hubo alguna oportunidad para que se afiliaran con nosotros y ahora también lo dicen juntamente con nosotros, con música. ¿Cómo ves mi hermano Armando? Eso es lo que nosotros queremos comunicarle a la gente. Fabuloso, fabuloso, mi brother. No sé si recibas mis mensajes que estoy mandando y voy a pasar unas fotos, si nos quieres dar unos comentarios de estas fotos. Ya saben que nosotros estamos a la orden, estamos a la orden, queremos servir a Dios y queremos apoyar a aquellos que todavía tienen deseos de hacer un esfuerzo de evangelismo, para aquellos que todavía sienten la necesidad de no quedarse con lo que han recibido, sino darlo a otros, ¿verdad? Entonces podemos apoyarles, ¿verdad? Con un concierto, con un evento donde podamos dar testimonio. Y es maravilloso, es maravilloso cuando Dios se pone a Dios, se levanta el nombre. Esa fotografía que está por allí, pues uno más de los eventos, creo que ese evento se llevó a cabo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, allá con unos amigos, hermanos también de Asambleas de Dios, porque nosotros nos convenimos con todos los pastores, con todos los amigos, líderes, aún con organizaciones que no son de iglesia, pero hay organismos que quieren ayudar a la gente, hay organismos que sin ser de alguna organización religiosa, pues hacen una labor social. Hemos ido muchas veces a las cárceles, a las prisiones, y hay personas que hacen una labor allí y nos invitan para también poner nuestro grano de arena. En esta ocasión esta foto, pues era de allá de Jalapa, Veracruz. Ah, pues ahí estamos, ahí con uno de nuestros amigos, también colegas en el ministerio, nuestro amigo hermano Juan Manuel González, de allá de la Ciudad de México, él está a mi frente del ministerio, el nuevo, el Renacimiento. El Renacimiento es una banda cristiana, también él es un pastor, tiene también ya su iglesia, después de muchos años que yo lo conozco, Dios le ha concedido ahora tener una misión allí conjuntamente con su esposa, y le lideran una comunidad que se llama RENA, Renacimiento, y de la misma manera se llama el Grupo Renacimiento. Ahí está otra vez, ¿verdad? Ahí se ve la consola en un evento de tantos, ¿verdad? Porque ellos también ofrecen un servicio de audio para todos los amigos que quieren desarrollar un evento, ellos también tienen todo un equipo de audio que ponen al servicio de la comunidad cristiana, allá en la Ciudad de México, y ellos también viajan. Y mira, pues ahí luciendo una playera muy bonita que dice La Tierra Prometida. Eso te iba yo a decir. Haciéndonos promoción. Ándale. ¿Y aquí, brother? Wow, aquí está tan oscuro que no alcanzo a ver, pero creo que esto se llevó a cabo en la arena de la Ciudad de México. ¡Wow! Allá en México hay, pues, muchos lugares donde los cristianos también se contratan, consiguen para llevar a cabo eventos donde se anuncie, pues, de la palabra de Dios, y a veces se hacen en lugares muy amplios, muy grandes, muy renombrados, y a veces se hacen en los barrios, en las escuelas, en las plazas, en muchos lugares, ¿verdad?, en las cárceles. Creo que esta foto corresponde a alguno de estos lugares, pues, donde cabe mucha gente, ¿verdad?, con mucha comodidad. ¿Está igual? Esta foto no recuerdo, no la alcanzo a ver, pero seguido estamos en lugares públicos, ¿verdad?, ahí la pantalla con el nombre La Tierra Prometida, y una vez más haciendo ahí. Y creo que ahí es un momento en que se está haciendo el soundcheck, el sonido, la prueba del sonido, ¿verdad?, así antes de empezar todo el evento. Esta es una foto, pues, antigua, cuando celebramos el 40 aniversario de La Tierra Prometida, allá en la Ciudad de México, o ya hace algunos años, ¿verdad?, en el Centro de Fe, Esperanza y Amor, y con algunos amigos, ¿verdad?, a la derecha está nuestro amigo Sergio Velasco, que por muchos años también ha estado colaborando con La Tierra Prometida ya por más de 30 años, y es uno de los amigos también que fue alcanzado por el Señor Jesucristo a través del ministerio La Tierra Prometida. Un álbum. Bueno, pues ahí con uno de los primeros discos, ¿verdad?, que precisamente el disco de Amor es alguien. A veces vamos a los eventos, ahí donde hay gente que quiere que les firmemos algunos de esos discos que ya no se ven, esos discos que ya no existen, ¿verdad?, solamente de colección. O mi tía. Y bueno, pues, después de algún evento hay gente que se acerca y dice, oiga, pues no los había visto, no los conocía en vivo, y se aprovechan para que uno les firme y les ponga ahí un texto. ¿Y aquí, mi brother? Después de 50 años de estar trabajando en el Ministerio de la Música, pues uno sin darse cuenta, pues se va corriendo la voz, la gente se entera, hay organismos que, pues, gracias a Dios que nos han conocido, y hace dos años exactamente, dos años y medio, aquí en la ciudad de Kansas City, aquí en la ciudad de Kansas City, una universidad cristiana, pues me quiso reconocer con un doctorado honorífico, un doctorado honorífico por 50 años de ministerio en el evangelismo, en el país de México y en muchas otras partes, y pues no tuve más que doblar las manos y decirles, pues, muchas gracias, y gracias a Dios por este privilegio, porque, pues, la verdad es algo que no buscamos, simplemente que en la misericordia de Dios nos concede esta bendición. Así es que, pues, nos dieron ese reconocimiento de doctorado honoris causa, honoris causa por 50 años de ministerio evangelístico. ¡Guau! Pues una de las fotos, ¿verdad?, para algo de publicidad que usamos, ¿verdad?, para proyectar el ministerio, tanto como solista como de el grupo. Ah, esta es una foto que se tomó también ya hace como tres años, allá en la ciudad de México. ¡Guau! ¡Ah, de charro! Bueno, pues, lo que yo nunca me imaginé, ¿verdad?, hace muchos años empecé a viajar yo en varios países, de, obviamente, fuera de México, y me decían, si usted de veras es mexicano, tiene que cantar algo que suene como a México. Porque yo decía, no, yo soy racangolero. Entonces, esa ocasión, ese sombrero no era mío, ese sombrero por ahí alguien me lo aventó, y estaba yo cantando en una fecha de, de las fiestas patrias, acá en Estados Unidos. Ustedes saben que acá en Estados Unidos también celebran, casi igual que en México, puesto que ya hay mucho, mucho mexicano. Entonces, estaba yo cantando una canción de las de la tierra prometida, esa que dice allá en Los Olivos, que suena así un poco ranchera. Y alguien me aventó ese sombrero y pues me lo puse. Y bueno, pues ahí está la foto, ¿verdad?, cantando para Cristo, al estilo nuestro también. Qué suave. Ah, pues es mismo del especial, ¿no? Bueno, pues hay, hay infinidad de, de programas donde hemos tenido el privilegio de, de ser invitados. Sí. En esta ocasión, ahí abajo, es, es una publicidad para una estación de radio en el estado de Jalisco, muy cerquita de Guadalajara. Ah, muy bien. Y lleva por título Al Fin Radio. Al Fin Radio es una estación que casi puedo pensar que nació casi con la pandemia, ¿verdad? Y con el objetivo de llevar la música en general, en todos los estilos, al mundo a través de internet. Y esa estación de radio la dirige nuestro amigo Enoch García, que trabajan, pues, todo el día. Todo el día están, este, con distintos temas, pláticas, pero mucha música. Sí. Entre ellos, como tú mencionabas, música de rock, música también infantil, música balada, de todos los géneros. Wow. Y siempre con el propósito de llevar ese mensaje de Jesucristo. Al Fin Radio, en el estado de Jalisco. Con la banda. Esta es una fotografía reciente, allá en el estado de México. Ajá. Ahí estamos, cinco, cinco de la banda. El que está a la izquierda, que se ve con camisa blanca, es un amigo que organizó, juntamente con otros, un evento, allá por el estado de México. Ah. Y estábamos, él tiene ese negocio de nieves, si ustedes se dan cuenta, tenemos unos, unos, unos teconos de nieve ahí en las manos. Este hermano tiene su, su negocio, y él nos invitó a su negocio, porque es un gran admirador de la tierra prometida, un buen amigo. Wow. Y ahí en, en Islahuaca, Islahuaca Estado de México, él tiene su negocio y, y dijo, tienen que pasar para que estén ahí conmigo, compartiendo, pues, este, este, este postre. Ajá. Así que, muchas gracias a este amigo Gus, Gus Andrew, se llama él. Oh, Gus Andrew. Y ahí en el grupo, pues, está el de la gorra a la derecha. Sí. Es Abraham. Abraham. Abraham Calderón. Sí. Enseguida, sí, Abraham Salomo. Ah. Ese de la playera, ah, roquera. Barba casi blanca, es, es nuestro amigo, eh, Benjamín Salazar. Ah, muy bien. En medio está Misael Pacheco, que es el tecladista de la banda. Ah, muy bien. Y servidor Sergio Moreno ahí a un lado. Los otros tres que faltaban por ahí, dos o tres que faltan por ahí, estaban comiéndose su nieve acá y no, no alcanzaron las, uno tomó la foto y, y otro, pues, por ahí estaba. Dándose gusto con su nieve. Ah, no salieron. ¿Y aquí, brother? Esta fotografía es muy simbólica porque, este, en el mes pasado de octubre. Sí. Pues, eh, unos pastores de la zona del estado de Hidalgo. De Tulancingo. Precisamente ahí por la región de, de mi, de mi hermano Armando. En Tulancingo, Hidalgo. Tulancingo. En Tulancingo, Hidalgo, se llevó a cabo un concierto para, para llevar a cabo la celebración de 52 aniversario. Ahí en el centro de la chamarra roja. Sí. Es un pastor muy prominente, líder del movimiento de la iglesia cristiana independiente de Pentecostés, de Pachuca, que afilia más de tres, cuatro mil iglesias en la república. ¡Wow! Y él es el director general. ¡Wow! El pastor Josué Pérez Pardo, que tiene una iglesia en Tuzla Gutiérrez, Chiapas, con más de diez mil personas. ¡Wow! Y, 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 en medio, el que está alto ahí, el, el, el chaparrito ese. ¡Ja, ja, ja, ja! Es nada menos que el pastor Timoteo Ost, de los Centros de Fe, Esperanza y Amor en todo México. ¡Amor! También líder nacional. ¡Wow! Y él es un gran amigo, que estuvo también apoyando este evento. Sí. Con su esposa. A la derecha está el pastor Alejandro Nepomuceno, también del estado de Hidalgo. ¡Ah! A la, a la izquierda está el amigo Efraín, Efraín Bracho, también de ahí de, de Tulancingo Hidalgo. ¡Ah! Y, 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 Elías, Elías Pardo también, que está a la izquierda. Que fueron, pues, pastores en esa, en esa foto que estuvieron apoyando el evento de cincuenta y dos aniversarios de la Tierra Prometida. ¡Wow! ¡Fabuloso! Bueno, ahí estamos. Nada menos que con el mayor, mayor de aquí de la ciudad de, de, esta es una foto muy ajena al, muy ajena al ministerio. Es una fecha de celebración, si se dan cuenta, por ahí yo traigo una gorra de México y una playera de la selección mexicana. Ahora que jugaron, ¿no? Estuve ahí en una reunión con el mayor de la ciudad de aquí de Kansas City, el mayor. El mayor. El alcalde. El alcalde, sí. En la celebración de un Juego de México. Así es que esta es una cosa muy ajena, pero también convivimos, ¿verdad?, como personas comunes. Claro. Uy, esa es una foto que ya tiene mucha historia, mucha historia. Ahí está, en el centro, está mi padre, una persona que nos apoyó muchísimo desde los inicios de la Tierra Prometida, el pastor Roberto Moreno. Y a la derecha, izquierda de mi padre, está mi hermano Roberto también. Sí. Y servidor Sergio a la izquierda. Hola. En una de las fotos, pues, también, en las cuales convivíamos periódicamente, porque ya en ese tiempo mi padre vivía en otro estado de la República. Sí. Y nosotros estábamos al centro del país. Sí. Y siempre era una bendición poder convivir para cuestiones familiares, pero también cuestiones del ministerio, que siempre fue algo muy especial para nosotros, tener el consejo, el respaldo del pastor Roberto Moreno. Amén. Bueno, esta es una de las fotos de la banda original, casi de la Tierra Prometida. Oh, wow. Somos tres hermanos allí, y uno de ellos ya no es mi hermano, pero él tuvo que entrar al quite, porque aunque empezamos nosotros una banda de puros hermanos carnales, pues, mi hermano Abel, que era el más chavito, le daba pena estar en el grupo, estaba chiquito y le tenía miedo al público. Entonces, llegó un momento en que tuvo que entrar al quite, el que está ahí en medio, a un lado mío, que es el hermano que ahora pastor, Rubén Rojas. Esa es una de las fotos que tomamos allá por el 1970, 71, ¿verdad? Con la banda La Tierra Prometida original. A la derecha está mi hermano David, su servidor Sergio, Rubén Rojas y Roberto Moreno. Órale. ¿Y aquí, brother? Pues eso ya fue en otro tiempo, allá por el 76, por ese tiempo, 77, la banda La Tierra Prometida, en uno de los eventos de alguna congregación en el estado de Texas. Oh, wow. Otra alineación de La Tierra Prometida, que estuvo trabajando allá a fines de los 80, principios de los 90, no, un poquito más, un poquito más, como en el 95, por ahí. Está ahí Carlos Torrano, está David Pérez, está Rosendo Pérez, Sergio Velasco y servidor. Porque estamos ahí al pie, al pie de la pirámide del Tajín. El Tajín, ¿verdad? El Tajín, ahí cerca de Papantla, Veracruz. Sí. Allí en Papantla, Veracruz. Habíamos estado en una campaña. Exacto. Nos llevaron a pasear por ahí, a conocer el Tajín, que es una zona preciosa de nuestro país. Aquí, México, una zona de pirámides. Sí. De ruinas. Así es que también nos dábamos el tiempo de ir a conocer nuestro país. Qué bien. Una más. Propaganda. Bueno, pues todavía tenemos algunos artículos, ¿verdad? Porque con los motivos de la celebración, la Tierra Prometida, el 50 aniversario, pues pudimos tener algunos, hacer unos souvenirs. Sí. Souvenirs como playeras, como gorras, tazas y algunos otros artículos. Y, bueno, tenemos ese disco más reciente que hice yo, que lleva por título Lugar Celestial. Ah. Si quieres escuchar música de la Tierra Prometida, ya más actual, pues pueden llamarnos, pueden contactarse. Ahí está abajo, en las cintillas, está el número 909-437-9137. Y, bueno, y si quieres llamar a Ciudad de México, ahí está también, 55-34-30-2011, con nuestro amigo David Aguilar. Ya te desapareciste. Muchas gracias, hermano, por este tiempo de poder, pues, saludarles a los hermanos, saludarles. No sé si me están viendo. Ya no. Si me escuchan bien. Te escuchamos. ¿Verdad? Entonces, qué bueno que estamos aquí. Agradezco mucho a mi hermano, a mi hermano Armando Teísta, que me ha hecho esta invitación para compartir con ustedes. Y decirles que todavía aquí estamos, después de 50 años, dándole gloria a Dios, gritando que Jesucristo todavía es el Señor. Él es la única solución, el único camino, la verdad y la vida. Amén. Y es importante que en estos tiempos, nosotros que nos decimos hijos de Dios, cristianos, pues, nos pongamos las pilas y podamos seguir anunciando, pues, que Jesús está a la puerta. Amén. No podemos negar que la situación se complica cada día. Y como decía la Escritura, algunos dirán que, pues, siempre se ha dicho esto, siempre se ha dicho que ya Cristo viene y no viene. Pero no olvidemos. Sí. Dice la Biblia que mil años son como un día. Y un día como mil años. Así es, bro. Así es que apenas han pasado dos días. Dos días. Dos días y medio de que Jesús vino, ¿verdad? Sí. Si nos guiamos por ese reloj que tiene el Señor, pero ya pronto viene, ya pronto. Hay que tomarlo muy en serio. Sí. Tenemos que anunciar. Anunciar que Jesucristo es el Señor. Y no queremos meterle miedo a la gente, simplemente decirles, mira, conviene, conviene que conozcas a Jesús porque Él es el autor de la vida. Amén. Él es el único que nos puede ayudar. Así es, mi brother. Pues, sabemos que en este país y en muchos lados la gente se ha olvidado de Dios, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Así es. Él sigue allí porque nos ama y dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, están cargados y yo os haré descansar. Jesús tiene el descanso que tú necesitas, mi estimado amigo. Así es. Es que, pues, mucho gusto en poder estar aquí con ustedes. Gracias. Pues, ya quizá yo no voy, yo no escucho lo que ustedes dicen ahí, hermano, pero tú ya tendrás la oportunidad de despedirte de la gente y decirles que, que, pues, aquí estamos y muchas gracias. Y ya en otra ocasión nos vamos a comunicar mejor. Primero Dios. Ok, ok, mi brother. Hasta luego. Gracias, gracias. Bye, bye. Nos vemos a la próxima. Bendiciones, hermano Armando. Bendiciones. Bendiciones, brother. Bye, bye. Y a todos los amigos que nos estuvieron conectando con, que estuvieron ahí escuchándonos, un saludo a todos, donde quiera que estén. Sí. Les damos un saludo y un deseo que Dios les bendiga en este nuevo año 2023, que todos, pues, volvamos a poner nuestra confianza en el Señor. Dios les bendiga. Amén. Hasta luego, brother. Bendiciones. Bueno, ese fue nuestro hermano Sergio Moreno de la Tierra Prometida. Vamos a cerrar este programa con, ah, él, él volverá. No, más bien allá en Los Olivos. Es una de las melodías más viejitas de ellos. Este, y después, este, tocaré un, el comercial del programa que él hace con su hermano allá en Kansas City, por si alguien está interesado de ver lo que ellos hacen. Y aquí está la información abajo en el ticker, si los quieren contratar, el teléfono aquí en Kansas City y el teléfono allá en la Ciudad de México. Y pueden agendar con David Aguilar. Bueno, y nos vemos, amigos, la próxima semana. Esta es nuestra quinta temporada. Y estamos aquí cada jueves a las cinco de la tarde, hora de México, tres horas del Pacífico. Hasta luego. Bendiciones. Suscríbanse a nuestros canales. Bye. Allá en Los Olivos se oyó una pecaria de un hombre postrado en humilde oración. En ella imploraba el amparo divino, por amarga la pena en su corazón. En soledad, en aquella amarga agonía, se dio por amor. Solo allí, con las aves, formó su concierto, alzando su voz. Así fue llevada la cruz al calvario, así los pecados de la humanidad. En soledad, a cambio de vida, le dieron la muerte, por sus beneficios, vinagre a tomar. En soledad, en aquella amarga agonía, se dio por amor. Solo allí, con las aves, formó su concierto, alzando su voz. Así fue llevada la cruz al calvario, así los pecados de la humanidad. En soledad, a cambio de vida, le dieron la muerte, por sus beneficios, vinagre a tomar. En soledad, en soledad, en soledad, en aquella amarga agonía, se dio por amor. Solo allí, con las aves, formó su concierto, alzando su voz. ¡Suscríbete al canal! 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 Después del domingo, el streaming de los pastores y líderes. Después del domingo, comentarios, entrevistas y una charla amena con temática relevante para todos aquellos pastores y líderes que sirven en la plataforma de la fe. Después del domingo, todos los lunes a las 12 del mediodía, tiempo centro, conducen Roberto y Sergio Moreno con Alma Vargas. Después del domingo, síganos en Facebook, M&M Streaming VIP y Robert.Moreno.9028.